Hola, equipazo, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan un lunes más para quienes nos ven en el en vivo, martes tempranito, para quienes nos ven en el como en vivo, pero en un inicio, en cualquiera de los dos casos, un inicio de semana, el que aprovechamos pues para desearles que sea productiva, que sea feliz, que estén muy bien después de que la semana pasada fue un poquito de descanso, por lo menos, como mínimo, tuvieron algunas horas o quizás un día, jueves, algo así, pero aquí estuvimos, por supuesto, y esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana. Mi querido Carlos Castellanos, equipo completo, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, qué gusto saludarte, Blanca, los amigos del equipazo, qué gusto saludarlos también nuevamente, darles la bienvenida para informarles, en efecto, pues mes de noviembre, 6 de noviembre del 2023, la transmisión en vivo, ya martes 7 de noviembre, la transmisión como en vivo, y pues vamos a concar de inmediato con lo que tenemos preparado para todos ustedes, si te parece bien, Blanquita. Me parece perfecto, pues vámonos de una vez a lo que te truje chencha, ¿no? ¿Qué es? Es correcto. Pues lo primero es lo primero. Vámonos. Y es costumbre como es tradición en este espacio, vamos con los hashtags en tendencia de hoy. Comenzando con Puerto Escondido, es el primer hashtag en tendencia de hoy, yo no me explico cómo nos pasan estas cosas, caray. Un camino en reparación que de repente, pues, se derrumbó, bueno, es un talud, es que estás ahí batallando en contra de los fenómenos naturales también, pero yo creo que mejor que el talud se manifestó ahorita y no después ya cuando había tránsito sobre el camino, cabezas. Esto en Oaxaca. Sí, definitivamente. Lo que estamos, de lo que estamos hablando, Blanquita, es, pues, de que la inauguración de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, que se supone iba a ocurrir el próximo 29 de noviembre, pues ya no será así. Y todo esto es como consecuencia justamente del huracán Otis, que golpeó el estado de Guerrero, que golpeó en el sudeste, y también de alguna o de otra manera el frente frío número 8, que durante el fin de semana estuvo afectando el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, Veracruz también. Bueno, pues, Oaxaca no fue la excepción y si bien en Oaxaca no hablamos propiamente de inundaciones tremendas, de severos encharcamientos, pues sí estamos hablando de algo que de hecho, pues, va a impedir la inauguración de esta magna obra, la inauguración de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, como se tenía prevista el 29 de noviembre. Fueron derrumbes en la construcción como consecuencia, pues, del tiempo, en efecto, de los fenómenos meteorológicos y resulta que, pues, estos taludes, los derrumbes generaron estos taludes y, por lo tanto, pues, estamos hablando de que no se va a poder inaugurar y que vamos a tener que esperarnos hasta enero de dos mil veinticuatro. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes me apuran, a mí se me hace que hasta un poco más o un mucho más vaya usted a saber, porque, pues, las imágenes, honestamente, no son muy halagüeñas. Las imágenes que presentó, de hecho, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y de las que les presentamos en estos momentos, ahí están, vean, pues, nos hablan de una obra magna. Recordemos, para empezar, que para llegar del Oaxaca a Puerto Escondido hay que atravesar toda la sierra y el camino es muy largo, sinuoso, peligroso. Y esta obra, precisamente, lo que vendría a hacer es acortar los tiempos de traslado, los tiempos de trasladarse entre la costa y la capital de Oaxaca. Por eso es tan importante la obra, pero desafortunadamente no va a quedar concluida el veintinueve de este mes, sino, dicen, hasta mediados de enero. Y yo insisto, puede ser mucho más. Sí, por supuesto. Vamos a ver, porque además es un, híjole, es un camino, ahí se ve, ¿no?, en las imágenes, es un camino muy complicado de andar, de ese, pues, tratar de bordear la naturaleza en la medida de lo posible, en un sitio en donde la naturaleza es poderosísima. Imagínate nada más esas carreteras, que por supuesto que las hay allá en Oaxaca, este, hay vías también de tren hacia Oaxaca, pues, a la capital de Oaxaca, pero ya esta es de Oaxaca a Puerto Escondido y va a cortar, va a cortar muchísimo el tiempo de traslado hacia Puerto Escondido de varias comunidades, de la propia capital oaxaqueña y de varias otras comunidades, como de Tlaxiaco hacia Puerto Escondido, ya no van a tener que dar toda la vuelta. A eso les obligaba precisamente la presencia de la sierra, pero pues ponerse con la naturaleza no es cosa tan sencilla, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, la cantidad de agua que cayó, porque por supuesto que Otis traía mucha agua consigo, aunque no pegó el fenómeno, como decías bien tú, como en el estado de Guerrero, pues Oaxaca es entidad vecina de aquella otra y por supuesto que tenía que, pues, y acá nos llegó el agua de Otis, bueno, no digo yo en Oaxaca y en algunas otras entidades, ¿no? En algunos otros estados. Habrá que esperar y además confiar, desear e incluso hasta regresar, si quieren, para que apuntalen bien los muros. Es una labor muy difícil. Son montañas muy llantas, ¿cómo? ¿Cómo logras apuntalar? No sé si es el término correcto, creo que sí. Sí. Las paredes para evitar que haya deslaves, como sucede, por ejemplo, en la autopista del sol, que todo el tiempo está en reparación, porque todo el tiempo, un día sí, el otro también, hay deslaves en las montañas, porque por más que les ponen, les ponen una especie de tela de alambre, pero de acero, para tratar de contenerlas, pero el agarre es de la misma montaña, es muy complicado, son obras de verdad muy, muy, muy complicadas, yo diría que, no sé si también existe este término, pero de alta ingeniería civil, ¿no? Sí. Y es muy complicado, es de verdad, pues, tejer sobre la naturaleza. Hay algunos países, y incluso en nuestro país, hay algunos casos, en nuestro país menos, pero por ejemplo en Italia, en donde también hay mucha sierra, mucha montaña, los apeninos y demás, lo que hacen es perforar las montañas, y entonces construir puentes muy fuertes, eso sí, porque en cualquier momento se tiene la montaña encima, el gotiardo, el gotardo se llama uno de los puentes más largos de Europa, o el más largo de Europa, así está, pasa por abajo de las montañas, esa es otra opción que se tiene, pero en estos casos, que se está haciendo como se está haciendo, eso no es posible, porque es la sierra, en la montaña, que diría, ¿no? Sí, 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 Blanquita, completamente, completamente de acuerdo, es un asunto, pues, de seres humanos, eso de ponerse con la naturaleza, de competirle, de tratar de ganarle, pues eso es lo que están haciendo, es la lucha del hombre por, pues, hacer caminos más seguros, más cortos, más amigables, que tomen menos tiempo, que permitan ese tránsito entre la capital y la costa, que vaya que es necesario, porque uno piensa, vámonos a Oaxaca, sí, claro, vámonos a la capital de Oaxaca, y ya que estás en la capital de Oaxaca, si se te ocurre irte a la playa, tienes que estar consciente de que por lo menos son nueve, diez horas aproximadamente de camino, y es un camino peligroso y complicado, y uno dice, ¿cómo tanto tiempo? Pues si estamos en el mismo estado de la República Mexicana, pues sí, pero precisamente lo decíamos, ese es el reto que representa la sierra, y es a quien se le está enfrentando la ingeniería del ser humano, pues por lo pronto ahí vamos, pero no va a ser en noviembre cuando se inaugure la obra, lo importante al final de cuentas es que, aunque tampoco sea en enero de 2024, porque es muy difícil que ocurra así, pero aunque así no lo fuera, aunque sea en, no sé, hasta mediados o más allá, tercer trimestre de 2024, pero lo importante es que sea una obra que sea de verdad segura, y que no vaya a pasar lo que ya ha pasado con otras obras, por ejemplo, el paseo este que estaba en Cuernavaca, ¿te acuerdas? Que se abrió un rocabón y cayó un vehículo al interior y dos personas murieron, la corrupción tiene consecuencias mortales, y pues en ese caso, pues recordemos que esa obra la realizaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así es. Gerardo Ruiz Esparcer, el secretario de Comunicaciones y Transportes, por cierto, ya ha fallecido. Así es. Bueno, ese es el primer hashtag en Tendencia de Valle. Hablando de montañas, hay a quienes les gusta escalarlas, ¿no? Escalar, 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 hasta llegar a la punta, cueste lo que cueste, ¿no? Una de esas cuesta la vida, en otras de incongruencia, ¿no? O el cuestionamiento de tu credibilidad, y es el caso, creo, del señor Pedro Kumamoto. Muy querido, admirado, respetado, me parece, porque desde que llegó, desde que obtuvo el primer, la primera, fue un escaño, si no, si no me equivoco, en el congreso local. Así es. Sí, una curul. Una curul como, como independiente. Así es. Diputado independiente. Muy seguido, querido, insisto, respetado, lo entrevistamos en muchísimos medios, seguramente tú lo recuerdas, Carlos. Sí. No sé si nos tocó juntos o lo entrevistaste en individual alguna vez, no me acuerdo, pero. No, no me recuerdo. Me entrevistamos en todos los medios, por Dios, en aquel momento, y desde entonces, bueno, ha sido un ejemplo al grado de conformar un movimiento que se llama Futuro. Bueno. Ayer hace un anuncio que él mismo dice, va a generar, pues, polémica, va a generar incluso agresiones, bla, 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 resulta que van en coalición allí en Guadalajara con Morena. Y entonces, bueno, pues, todo un fin de semana de pesadilla porque sucedió lo que él anunció que iba a suceder, por supuesto, muchos ataques, acusándolo de incongruente, perdiendo simpatías, ganando, pues, antipatías, desde luego, y demás. Yo creo que sí fue incongruente, pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar, Carlos, en que muchas veces hemos dicho aquí y en otros espacios, que ser candidato independiente en este país, como candidato independiente, no vas a ninguna parte. Es muy difícil por, nada más por cuestión de recursos. Y tiene que haber reformas en nuestra ley, porque los partidos pequeños, pues, están condenados a ser casi siempre pequeños, porque entre menos votos tengas, y eso es lo que te hace pequeño, o los nacientes, tienes menos presupuesto, y tienen más presupuesto a los más poderosos. Entonces, ¿qué estamos haciendo mientras así está la división de los, de los, de las prerrogativas para cada uno de los partidos? Pues, lo que estamos haciendo es perpetuar el poder de los mismos de siempre, ¿no? Así es. Creo que ahí se requieren modificaciones, tanto para abrir el camino a los, a las candidaturas independientes, como para abrir el camino a los, a los partidos en ciernes, ¿no? Que no sé qué, porque hay muchos partidos en ciernes que prefieren estar en ciernes de manera permanente, hacer como que quieren la presidencia, como que quieren las gubernaturas, como que quieren tal, y lo que se convierte en ese, es un, en un muy buen negocio, bastante lucrativo, aunque tengan muchos menos recursos que los partidos grandes. Este, creo que por ahí tendríamos que pensar el asunto, no es que justifique a Pedro Kumamoto, pero creo que su carrera no iba a llegar demasiado lejos y seguía por lo independiente. No me gusta lo que hizo, pero, pues, si me pongo en sus zapatos, no le veía tampoco muchas alternativas. Quería seguir. Sí, yo creo que, fíjate que, creo que tienes razón, en esta ocasión coincido prácticamente plenamente contigo, Blanquita. A veces sabemos que no coincidimos en todo. Regularmente tenemos muchas coincidencias, pero también algunas diferencias. En esta ocasión creo que coincido contigo en todo. Es más, yo hasta sí me atrevería a decir, pues, es que si es justificación. O sea, no hay de otra. Sí, es justificable. Aquí nos hemos... Sí, o sea, sí es justificable. Claro que es justificable lo que hace Pedro Kumamoto y es comprensible. Justificable, comprensible y pareciera ser, si me permites, que hasta ineludible. Sí, ineludible, sí, sin duda. Es que ese es el punto, porque aquí lo hemos dicho muchas veces. Yo me he encargado de mencionar cómo me parece un absurdo que creamos que la democracia de este país, que tanto se llenan la boca hablando de ella los políticos, desde el presidente hasta el más, hasta el regidor o hasta el síndico, hasta el funcionario o el de la política de menor nivel, todos hablan de esta democracia como si de veras. Y la realidad es que este es una faramaya, nosotros lo hemos... Bueno, yo en lo particular así lo he considerado desde siempre. ¿Cómo puede ser posible que digan que somos demócratas y que vivimos en un país enteramente democrático, cuando la realidad es que, pues, ¿quiénes tienen de verdad posibilidad de gobernar los destinos de este país? Los mismos de siempre. Exactamente. Entonces, ¿cuál democracia? Pues, nada más como que ustedes vayan y voten por los que nosotros les decimos, bueno, pues sí, esa sí es la... Pero, y lo hemos notado, es contracorriente siempre, es contracorriente la lucha en contra de los partidos políticos. Lo dijimos en su momento con Xochitl Galvez, cuánto trabajo le podría haber costado a los partidos decir, bueno, está bien, vamos a permitir que una mujer que no es o no tiene ADN político, por decirlo de alguna manera, pues entre, forme parte, pues ni modo, no queda de otra. Y cómo no la están apoyando en algunos casos, en otros hasta le han perjudicado. Es decir, si algo queda claro que las peores rémoras que existen en este país son los partidos políticos. Y quienes forman parte de ellos, pues lo único que pretenden es, pues, seguir allí, precisamente porque, pues, es muy cómodo, muy cómodo vivir siempre del erario, vivir siempre del presupuesto. Y desafortunadamente son tan nulos los espacios que permiten o que dejan para la gente de adeveras, que movimientos como este que empezó Pedro Kumamoto, que fueron exitosos cuando se hablaba de independientes. ¿Se acuerdan que en algún momento se hablaba de independientes como si de veras los independientes? Y en realidad el único independiente en ese momento fue Pedro Kumamoto. Los otros eran Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. O sea, sí que independientes nos resultaron. Independientes era sinónimo de si en mi partido me negaron la candidatura y se la dieron a otro y renuncio al partido y digo que soy independiente, pero pues independiente no tienen absolutamente nada. Pocas son las figuras realmente independientes que logran hacer algo. Pedro Kumamoto creo que ha sido una de esas pocas figuras que lograron penetrar en la política, pero lamentablemente ahora pues no le ha quedado de otra más que hacer alianza. ¿Y con quién la hace? Pues hasta eso tonto no es. La hacen con el partido que las trae todas consigo y eso le garantiza, le asegura, por supuesto, su permanencia en la política. Al final, pues él está jugando su juego también, ¿ya? Pues sí. Mira, la gente cambia mucho. Este... porque podríamos decir ojalá que no se decepcione, porque solamente el tiempo juzga a los partidos y las actuaciones de los partidos y de las personas, no se pueden calificar con un horizonte tan cercano, se necesita esa amplitud y para la amplitud se necesita distancia para saber realmente cómo va a funcionar este gobierno de la cuarta transformación. Eso es algo que yo siempre he dicho, no lo puedes calificar desde ahorita, no puedes dar por hecho que si hay una transformación, no podemos dar por hecho que ya no hay corrupción, no podemos dar por hecho un montón de cosas que ellos promueven como que son un hecho, no se puede, sino hasta que se califique después e insisto a la distancia se verá con mucha mayor objetividad, tanta como sea posible, que no es total nunca. Y en el caso de él, pues no sé si se vaya a arrepentir, tiene dos opciones, que todo le salga bien y que esté muy contento, que se arrepienta si sigue con su mismo pensamiento con el que surgió como independiente, o que cambie y que sí que cambie, que se adapte completamente a los modos de hacer política en este país. Ahora si hay algo que decir también, creo Blanquita, es que Morena actúa bien de alguna manera al hacer la alianza con Pedro Kumamoto y con su movimiento futuro, recordemos qué tipo de alianzas ha hecho Morena también, o sea, es que ese es el punto, esta quizás es una de las menos criticables, en algún momento mismo Morena pues se llevó a Lili Tellez, ¿en qué terminó? Pues en que le volteó bandera, ¿no? Así, Morena se ha llevado a muchos de alguna forma, digamos, perfiles que ni siquiera son de verdad, pues de extraño. Afines, ¿no? Afines, exacto, que pues ahí está, ¿de quién estábamos hablando hace poquito? De un priista que se fue al al sureste, se me va el nombre ahorita, y que decíamos, pues, ¿cómo puede ser que estos priistas de cepa colorada se van a Morena? Sí, sí, sí. En Morena los están recibiendo prácticamente a todos. Y tienen que competir para la gubernatura y en el pleno se le iban a... Ajá, exacto, pero en Morena, bueno, pues sí, pues véngase para acá, ¿no? Es que ese es el punto. Ahora fíjate que también es inteligente, porque, bueno, él dijo que tomó esta determinación que no fue fácil y que lo hizo después de haber dialogado con Mario Delgado y con Claudia Shein. Sí, claro. Bueno. Pero también, ¿sabes qué? Absorber este tipo de movimientos pequeños es una manera de quitarle ruido a tu camino, ¿no? De quitarle. Claro. Quitarte piedritas del camino. También es una jugada inteligente por el otro lado, ¿no? Sí, yo digo que de ambas de ambas partes están lo hicieron bien. Esta es una alianza que podríamos decir si aparentemente si hace clinch, ¿no? Digamos que es ganar, ganar, pero para ellos. Exactamente, sí, por supuesto. No necesariamente para la ciudadanía. Exacto, exacto. Ellos lo hicieron muy bien, les va a venir bien a ambos, y a pesar de los gritos de traidor que surgen por allí, pues son gritos que surgen realmente, pues desde la oposición. Por eso estoy de acuerdo con lo que dices, ganar, ganar, para Kumamoto y su movimiento y su gente y el oficialismo, definitivo. Sí, claro. Sí. Bueno, pues ese es Kumamoto, el segundo hashtag en tendencia de Estela. Y el otro Barbie de Tepito es el siguiente hashtag en tendencia de hoy, pues cuéntanos, mi querido Carlitos. Pues el resulta blanquita que una joven de nombre Barbie Shades, apodada la Barbie de Tepito, influencer, socia de las licuachelas Dolls Drink, esas que se vendían en Tepito y que recordarán ustedes en algún momento hace poco. En mayo. Sí, fueron asesinados los dueños de este local comercial denominado las licuachelas, pues resulta que ahora esta joven apodada la Barbie de Tepito, que era socia del lugar, fue detenida. Y precisamente al ser detenida, pues se convierte en nuestro hashtag en tendencia de hoy. Sobre todo porque en la detención de la Barbie de Tepito, no solamente estamos hablando de que la capturan a ella, sino que la capturan junto con otras personas. Otros cuatro, otras cuatro, otros son tres hombres y otra joven, son detenidos, precisamente son capturados por la policía y de alguna forma los encuentran hasta con una persona herida en un vehículo cuando se están desplazando. Esto es lo que ocurre, Dayron Jacob, Barbarena Fortis, los Fortis les conocen, Michael Joshua Díaz Fortis, Melanie Brisa Salazar Fortis y Katherine Yaret Díaz Fortis, iban con esta joven, los acusan de armar un tiroteo en una fiesta, de acuerdo con lo que publica el periodista reportero Carlos Jiménez, especialista en este tipo de temas. Repito, los acusan de armar un tiroteo en una fiesta, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detienen con un herido y con un arma. Y por esta razón, pues es que Barbie de Tepito se vuelve hashtag en tendencia de hoy. Sí, y llevaban, sí, eso, un arma, la persona lesionada. Ella, por cierto, después de la muerte de aquellos dos, los dueños de los niguacheras eran sus tíos. Ella es sobrina, pues, de aquellas dos personas, de aquel matrimonio que fue asesinado en plena luz del día que en las calles del norte de la Ciudad de México. Fue, pues, precisamente cercano de la zona de Tepito. No recuerdo si fue Ferrocarrilidad o en Guarano, estas avenidas de esa zona. Bueno, ella se quedó, es, yo encontraba en las notas que decían que era la dueña de las bicuachelas, o sea, que ya no es socia, se quedó con la marca de las bicuachelas. Ah, mira. Pues, era la dueña, ella misma platicaba que, bueno, tenían una hija, así es que supongo que son ambas, este, y terminaría siendo lo que tú dices, una socia, este, pero ella platicaba en algún momento que empezaron las licuachelas en una mesita y ella ayudaba a prepararlos, pues, lo que daban con bocadillos o lo que sea, y las, y las bebidas. Vamos a ver qué sucede, el hombre al que llevaban, según decía Carlos Jiménez, llevaban a, herida en la cabeza, de este no se dio el nombre, ¿verdad? No, fíjate que en la nota precisamente de El Universal, si no me falla la memoria, es en esta nota, en donde se da a conocer los detenidos, tres jóvenes de diecinueve años de edad y uno de veintisiete, así como dos mujeres de dieciocho años de edad y una de veintitrés, además del arma, la camioneta y una motoneta, todo esto fue incautado y presentado ante la gente del Ministerio Público y será el que determine la situación jurídica, pero no se dan mayores detalles del del herido, no. Mira. Bueno, pues ese es el tercer hashtag en tendencia a teoría. Déjame decirte, mi querido Carlos, que ya nos recordó acá nuestro querido amigo María Chinín y el nombre de ese frista de SEPA que decías que se pasó a las filas de Morín. En el sur Ramírez Marín. Jorge Carlos Ramírez Marín, claro. Jorge Carlos Ramírez Marín, sí, pues su nombre suena a PRI. Sí, pues. Y eso es reciente. Sí, tiene como. Bueno, pues por lo menos en este caso la alianza fue con Kumamoto, no con un Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿no? Sí, 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 sí. En fin, bueno, pues esos son nuestros políticos que saltan de un lado al otro. Pues ni hablar. Ahí donde esté, ahí donde esté en en los deportes, yo me acuerdo que jugábamos alguna vez boli boli a donde estaba el el más malo, decían ahí está el pan. Ahí está el pan. Ahí está el pan. Ahora que te lo tomas. Sí, el blandito. Aquí donde no está el pan es donde se van. Sí, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí nuestros hashtags en tendencia de hoy. A lo que sigue. Vámonos a lo que sigue. Y lo que sigue son nuestras efemérides. Las efemérides del día de hoy, que ustedes lo saben, no necesariamente son efemérides, pero así les decimos, y en ellas incluimos celebraciones, conmemoraciones, años, días, semanas internacionales o nacionales. Y en esta ocasión precisamente vamos a comenzar nuestra primera intervención dentro de nuestra sección de efemérides con este 6 de noviembre, día para prevenir la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. Un asunto que viene bastante bien cuando sabemos que en estos momentos por lo menos dos conflictos armados de gran pues eh. Enfergadura. Han ocurriendo precisamente el primero de ellos, pues la invasión de Rusia a Ucrania, que ya lleva un buen rato, y el segundo más reciente, pues esta guerra entre el grupo terrorista Hamas e Israel, pero pues Israel atacando directamente la franja de Gaza. En este contexto, este 6 de noviembre, imagínense irónicamente, día para prevenir la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. Imaginémonos cómo será la evaluación una vez que ocurra, cuando terminen estos dos conflictos, lo que habrán significado para el medio ambiente. Tanto los ataques de Rusia en Ucrania, como pues el ataque primero de Hamas a Israel y después los ataques de Israel a la franja de Gaza. Pues sí, nada de que prevengamos, ¿verdad? Nada de que día para prevenir la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. No me equivoco, el conflicto con Ucrania va para dos años el veinticuatro de febrero próximo. Fíjate nada, man. Bueno, día mundial del saxofón, el seis de noviembre. Qué bonito instrumento es el saxofón, a mí me encanta escuchar piezas con saxofón. Bueno, es que cuando digo esto pienso que también el audio me gusta mucho y el violín es muy bonito. La música en general, pues la música en general, claro. El seis de noviembre, pues, se celebra el Día Mundial del Saxofón, una fecha emblemática para celebrar el natalicio del creador del saxofón de nombre Adolf Sax, músico y fabricante de instrumentos. Él era belga que gracias al saxofón popularizó uno de los movimientos musicales más difundidos en todo el mundo, el jazz. Él era músico, como decíamos, era fabricante de instrumentos musicales y fue con la invención del saxofón cuando su familia prestigio aumentó porque este instrumento empezó a ser utilizado por las grandes orquestas militares de la época y también en la ópera. Pero transcurrió mucho, mucho tiempo para que el sax fuese empleado en las grandes orquestas sinfónicas por los grandes músicos como Maurice Ravel, George Viser, Richard Strauss, Richard Strauss, entre muchos otros. El jazz es el melomole del saxofón. Sí. Día Mundial del Saxofón, seis de noviembre. Bien. Siguiente efeméride correspondiente también al seis de noviembre. Es el día contra el paludismo en las Américas. Cada seis de noviembre se creó esta efeméride por parte de la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo es alertar a la gente de esta enfermedad porque se previene, es prevenible el paludismo. Y en el año 2019, por poner un ejemplo, se estimaron 229 millones de casos en todo el mundo, con una alta incidencia en niños menores de 5 años, el cual es considerado el grupo más vulnerable. El paludismo o malaria es una enfermedad generada por los parásitos que transmite la picadura de un mosquito. Los síntomas característicos pueden aparecer entre los 10 y 15 días posteriores a la picadura. Y son fiebre, vómito, dolor de cabeza, sudoración y escalofríos. Así pues, es importante destacar que en aquellas zonas geográficas donde el paludismo es endémico, pueden presentarse infecciones incluso sin síntomas. Bueno, pues, ahí está. Día contra el paludismo en las Américas este 6 de noviembre. También es el día de visibilidad del síndrome de SUDEC. Cada primer lunes de noviembre se celebra este día. También es llamado el síndrome de dolor regional complejo. El objeto es hacer conciencia y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad crónica que afectan miles de personas en todo el mundo. Se le conoce también como distrofia simpática refleja, algo distrofia o síndrome de SUDEC. Es multisintomático, multisistémico, se caracteriza por un dolor fuerte e incapacitante en las extremidades o en cualquier parte del cuerpo. Es un trastorno neurológico que se genera por una reacción errónea del organismo ante traumatismos, cirugías, fracturas, inmovilizaciones, entre otros, y afecta al sistema nervioso simpático. Se caracteriza por dolor intenso en extremidades, rigidez, inflamación, pérdida de movilidad, cambios de coloración y de temperatura en la extremidad afectada, rigidez articular en la extremidad afectada, edemas en la piel con aspecto cianótico, descamación de la piel en estados avanzados de la enfermedad, descalcificación del hueso y trastornos del sueño. Bueno, las causas se destacan pues el dolor excesivo al momento de una lesión, situaciones fuertes de estrés, uso de analgésicos o antiinflamatorios durante la primera fase de una lesión que pueden bloquear el proceso de regeneración. Miren qué importante es esto. Rehabilitaciones físicas dolorosas que afectan al sistema nervioso simpático, alteraciones metabólicas durante el proceso de alguna lesión o curación, qué interesante y qué delicado. La celebración, bueno, es a través del color naranja, el naranja es el color de la celebración de este día para dar a conocer esta enfermedad. Buscamos alguna estadística de nombres, pero no me la dan aquí en la nota, pero de alguna estadística de números, de cuánta gente en el mundo, porque decía aquí que afecta a miles de personas en todo el mundo, entonces en ello curiosidad, pero pues no fue saciada por el momento. Pero en algún momento podremos satisfacer esa necesidad de conocerlo. Ya lo veremos. Por lo pronto, hasta aquí dejamos la efeméride del Día Internacional del Síndrome de SUDEC. Yo no lo conocía, fíjate. No, pues ni yo, pero me pareció interesante y bueno saber que existen este tipo de cosas. Claro, claro. Siguiente efeméride. Esta también es interesante y también es importante saber que existen para felicitar a los buenos. Día de la y a las buenas y a los buenos, porque es Día de la y el Economista en México. Así es la efeméride. Día de la y el Economista en México. Cada 6 de noviembre, en honor a la fundación de la primera escuela de economía que hubo en América Latina. ¿Saben en qué año fue? En 1953. La fecha conmemorativa destaca la relevancia de esta profesión en la sociedad mexicana y reconoce el papel fundamental que desempeñan los economistas en el desarrollo del país. Pues ahí está entonces 6 de noviembre, el Día de la y el Economista Y para terminar, solamente hay una efeméride o un día internacional, el día, el 7 de noviembre es el Día Internacional de la Física Médica. Coincide con el natalicio de Mari Curie o Madame Curie, una reconocida científica que fue la pionera en lograr grandes avances en el campo de la radioactividad, cuyo trabajo se ha convertido en un gran aporte para tratar enfermedades como el cáncer y varias otras. La principal función de un físico médico es realizar un trabajo de investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades y padecimientos que aquejan a los seres humanos. Además, por supuesto, de garantizar la seguridad radiológica de los pacientes y de los profesionales de la salud. Bueno, pues felicidades a los físicos médicos. Debo reconocer que no conozco a ninguno. No, tampoco. Pero felicidades. A los que anden por ahí. Y bueno, llegamos así al final de las efemérides de este día, pues para pasar a las noticias, lo más reciente en los acontecimientos más relevantes, pues de México y el mundo. Fundamentalmente de México y el mundo un poquito. Esa es la verdad. Oye, Blanquita, sobre eso precisamente, pues resulta que Otis sí es considerado el huracán más fuerte en la historia del Pacífico Oriental. Eso fue lo que ya confirmó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. ¿Se acuerdan que en algún momento se utilizaba políticamente el asunto o politiqueramente, como lo quieran ver, por cómo lo dice el presidente? Porque en realidad, pues así era. En general decían las personas que el presidente López Obrador, el gobierno que él encabeza, se había visto timorato al momento de lanzar las alertas para prevenir la llegada de este huracán. Bueno, pues la realidad es que a las cuatro de la tarde, a las tres, cuatro de la tarde del día en el que llegó en la noche, todavía era una tormenta tropical y en menos de nueve horas se convirtió rapidísimo en un huracán categoría cinco. Precisamente el reporte generado por la NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, además de confirmar que Otis es el huracán más fuerte en la historia del Pacífico Oriental en tocar tierra y en la era satelital, el mismo reporte advierte que debido a que la tormenta se intensificó tan rápidamente con velocidades del viento que aumentaron a 115 millas por hora en 24 horas. Los más de un millón de gentes que viven en la ciudad y sus alrededores tuvieron muy poco tiempo para prepararse para la monstruosa tormenta antes de tocar tierra. Solo otra tormenta registrada, el huracán Patricia en 2015, superó la rápida intensificación de Otis en el Pacífico Oriental con un aumento de 120 millas por hora en 24 horas. Son datos de esta Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. ¿Interesantes? Es interesante porque además a nivel internacional, que es como fuera de la política y de la política, han estado viendo este fenómeno como un como un hito, como un precedente importantísimo a nivel internacional en varios sentidos, en el sentido de que hay que estar preparados a partir de ahora para este tipo de fenómenos, porque la naturaleza ya manifestó que de aquí en adelante puede estar haciendo este tipo de cosas, o sea, que ya lo hizo y lo puede seguir haciendo, ¿no? Entonces hay que seguir viviendo en la conciencia de que este tipo de cosas pueden suceder y que hay que estar prevenidos a para para ello, ¿no? O sea. Y que podrían repetirse con mayor frecuencia, eso es lo peor del asunto, y eso es como consecuencia de la mano del hombre en el planeta, de eso que se llama cambio climático y que algunos dicen que no existe. Sí, 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 sí es producto de eso. Ahora, hablando de la reconstrucción en el caso de, en el caso de, del estado de Guerrero, quizás, yo estaba pensando a lo largo del día, ahorita, bueno, se requiere salir de la emergencia y proveer a la gente de agua potable, que es muy importante, la luz que van de la mano, la una y la otra, de servicios importantes, pero quizás hacer un plan, no sé si a mediano plazo, para una modernización del puerto, para que si vuelve a suceder algo como esto, pues esté la gente más protegida, los hoteles o las cosas que están en la orilla de la playa, no sé si poner, es que sería toda una modificación de la ciudad, de no poner las cosas tan cerca de la playa, prever, es decir, hacerlo con la conciencia de que esto puede volver a suceder y cómo hacemos para que si sucede, porque va a suceder, nos golpee menos, cómo, cómo reconstruimos Acapulco para evitar que en una próxima ocasión la destrucción sea de este tamaño y si, y, y si llega un fenómeno de esta naturaleza o incluso mayor, ¿no? También hay que tener esa visión, no sé. Claro. No tienes toda la razón, de hecho, no sé si lo hayas notado, nosotros en la octava también entrevistamos ya a un urbanista, porque justo esa es la duda evidente, a ver, ya quedó destrozado Acapulco, deben existir explicaciones de por qué, pues para comenzar, México es uno de los pocos países, si no es que yo creo el único, no conozco otro, no recuerdo, pues, pero es de los pocos países que permiten que los hoteles estén en la playa. O sea, eso es una, con todo respeto, una estupidez, pero pues acuérdense que vivimos en el lugar donde todo se puede porque poderoso, dicen, es don dinero, ¿no? Poderoso billetito es don dinero, en fin, pues es que ese es el punto. Cuando hemos entrevistado a los urbanistas en otros espacios después de, también han entrevistado a otros urbanistas y todos coinciden prácticamente en lo mismo que se tendría que haber aprovechado en 2017, que no se hizo, bueno, ahora pues también por el temblor, ahora también se tendría que estar aprovechando el paso de Otis, pues para hablar justo de una nueva estructura para el puerto de Acapulco, que fuera una estructura amable con el medio ambiente para beneficio de la gente, no de las industrias, no de los hoteleros, no de los restauranteros, pero seamos honestos también. Los quienes generan los empleos y seamos todavía más honestos, que acaba de decir el propio Miguel Torruco, que confirmó después Andrés Manuel López Obrador, que el tianguis turístico de Acapulco se va a llevar a cabo en Acapulco. ¿Y eso cuándo va a ser? Pues dentro del primer trimestre, del cuatrimestre, del próximo año, así de rápido y así de fácil, y garantizan que va a haber 35 hoteles ya arriba para recibir, ¿a quiénes? Pues a los machuchones, a los del dinero, en pocas palabras, le van a meter toda la carne al asador para que puedan estar listos esos hoteles, para que se pueda llevar a cabo el tianguis turístico de Acapulco, y pues puedan seguir ganando dinero, los que de por sí ya tienen un montón, y digan, pues es que nosotros lo que hacemos es generar empleos, y por eso somos tan importantes, tan imprescindibles, tan necesarios. Desafortunadamente, eso es lo que le dicen a todos los gobiernos, y todos los gobiernos parece ser que así lo creen. Sí, ¿verdad? Los gobiernos que también, que tienen lo mismo poder y dinero. Exacto. Que se benefician también de este tipo de construcciones y de este tipo de prebendas, porque no lo hacen de manera gratuita. Pues si no, ya es hermanita de la caridad. No, no, no. Por eso ya veremos un nuevo Acapulco, pues por supuesto que no veremos un nuevo Acapulco, más bien veremos el mismo Acapulco, corregido y aumentado para beneficio de los empresarios. Apuesto. Poderoso caballero es don dinero, dice Salvador Hernández. Dice, curiosidades M, entre otras cosas, deberían colocarse vidrios anti huracanes en los hoteles. También escuché que las palmeras no deberían estar donde estaban, porque se pusieron ahí para que se vieran, para verse bien. Tatiana dice, yo te sugiero que no hagas tu maleta, porque vamos a tener servicio médico como en Dinamarca cuatro años, ¿no? Pues sí. Tienes toda la razón y seguimos esperándolo, ¿no? O si bien al rato viene una nota al respecto que es muy dolorosa. Pero bueno, otra cosa también al respecto, Carlos, el gobierno modificó la declaratoria de desastre para guerreros. Yo francamente no me la creo. O sea, están haciendo lo mismo, maquillando como maquillan la cifra de muertos en el país. Lo hicieron con Acapulco, cual me parece ofensivo para todos los mexicanos, pero sobre todo para la gente de Guerrero, para los guerrerenses. Pasa de 47 a 2 municipios. Y lo que dijo el presidente es, es de humanos, estoy de acuerdo. Pero luego dijo, es de humanos cambiar de opinión. Pero sí que no se dijo de opinión, por Dios, señor presidente. Exacto, ese es el punto. O sea, es una estadística, es, allí están los números, allí están los municipios. Yo quiero que me digan si de verdad nada más fueron Acapulco y Coyuca de Benítez y todos esos otros municipios olvidados de la mano de Dios y de la mano de la Guardia Nacional y de la mano del ejército y de la mano del presidente. ¿Qué onda con ellos, no? ¿De verdad, de verdad nada más son esos dos municipios? Híjole, no sé si no se han enterado allí en el estado de Guerrero. Por supuesto que ni la gobernadora, ni los presidentes municipales de Morena, que son muchos allí en el estado de Guerrero, van a contradecir al señor presidente. Pero, pues, los pobladores, que además los guerrerenses destacan por ser de armas tomar, pues, algo tendrán que decir al respecto, ¿eh? Bueno, ya veremos por lo pronto. No pasa absolutamente nada y quedan en dos municipios porque cambiaron de opinión, efectivamente, como si fuera una cuestión de opiniones, ¿no? Primero dijimos que sí, 47 estaban en estado de emergencia, pero no, creo que nada más deben ser dos. Vamos a cambiar de opinión y digamos que son dos. ¿En serio? ¿Cambio de opinión? Es que sabes que es lo mismo de siempre, Carlos. El presidente nos quiere que se le asocie y eso ha sido toda su administración. Es cierto. Nos ha perjudicado mucho. Y lo dijimos desde el primer día de su administración. No quiere el presidente que se le vincule, que se le asocie con cosas negativas. Todas las cosas positivas y toda su agenda política para él, agenda política es lo prioritario. Olvídense de agendas humanas, olvídense de otro tipo de cosas, porque lo prioritario para el señor presidente es eso, su agenda política, su persona. Lo que ven en el espectáculo. Ya se ve en los libros de historia como el mejor presidente de México. Vamos a ver si lo logra, pero por lo pronto está olvidando otras cosas que también son importantes para convertirse en eso, ¿no? En un mejor, no sé si presidente, un mejor ser humano por lo menos. Lo que sí hay que decir, y dejando de lado a los políticos, porque al final de cuentas los políticos van a seguir siendo lo que han sido toda la vida, lo que sí hay que reconocer es que la gente, pues, se la ha rifado, ¿eh? Porque ellos mismos han, pues, llevado a cabo la limpieza de sus domicilios. El asunto es ahora la recolección de todos esos residuos que se convierten en focos de infección. Eso, para comenzar, es algo muy, muy importante. Muy complejo, ¿eh? Muy difícil, pues, ¿a dónde llevas tanta basura, tanta destrucción? Pues, es que oía que en 24 horas, o sea, en las 4 horas que causó este desastre, se generó la basura que la comunidad que Acapulco habría generado en 2 años. Imagínate. ¿Qué haces con todo eso? ¿A dónde lo echas? Exacto, exacto. Entonces, aparte, pues, hay animalitos, o sea, no pensamos en que las gaviotas que estaban en Acapulco y los pelícanos y los pajaritos y los animalitos que estaban en la calle e incluso animales marinos, ¿no? Que pudieron haber padecido también la tragedia, ¿no? Claro. Todo eso se convierte, pues, en algo que desafortunadamente tienes que deshacerse de él porque se transforma, como decías, y perdóname que te interrumpí, en focos de infección. Sí, 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 sí. Eso es lo importante, reconozcamos que la gente, pues, está haciendo lo que puede, lo que le toca. Ahora le falta precisamente, pues, a las autoridades que le impriman velocidad para tratar de limpiar pronto el asunto y darle vida. Y él, mira, vaya que empieza a recuperar la vida. Es lógico, ¿no? Se podría quedar inamovible el asunto. Ya de entrada ya hubo restaurantes que abrieron en la noche y, pues, sirvieron para, pues, alimentar a gente de allí mismo. Incluso ya reabrieron también los centros comerciales en la zona turística de Acapulco, centros comerciales como Chedragui, por ejemplo, y luego de los terribles saqueos. Sí, que solo venden productos básicos. Eso es importante, por eso que tú acabas de decir. Por los saqueos solamente tienen productos básicos y, más aún, permiten la entrada por grupos de 20 personas. Esa es otra. En fin, ahí va poco a poco, poco a poco. Allí va Acapulco recuperando el rostro. Pero, de hecho, ya el día, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañana de este lunes 6 de noviembre, recordó que ya en este 6 empieza la entrega de seres domésticos a los damnificados por el huracán y ya en la prensa se empiezan a ver imágenes de soldados cargando refrigeradores, cargando cajas, porque recuerden que, pues, esta ayuda fue prometida por el presidente López Obrador y ya se está brindando para todos. ¿Quién sabe si podamos decirlo así? Porque de entrada blanquita, pues, una caravana por la reconstrucción, que son, pues, opositores al gobierno, vale la pena decirlo, incluso hay por allí un exalcalde, creo, de Acapulco, de Extracción Priista, que es uno de los que va encabezando esa caravana, pues decidieron salir de Acapulco y venir a la capital del país, pues, para entrevistarse con el presidente y decirle que los tiene abandonados. La realidad es que la caravana fue muy exitosa, pero en cuanto llegaron a la Ciudad de México, pues, no más no pudieron avanzar, los obstáculos estuvieron allí, el gobierno de Martí Batres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, les hizo valla en frente del Palacio de Bellas Artes y no les permitió seguir avanzando más allá del eje central, allí los tuvo un buen rato, ya cuando oscureció, quién sabe cómo, por qué, aras del destino, no se supo más, de repente ya nos enteramos que ya están instalando un campamento en frente del Palacio Nacional, y ahí estarán ahorita. Dicen que no se van a mover, porque no los van a recibir, pues no nos movemos hasta que nos reciba el presidente, ¿no? El presidente que, por cierto, entre las otras cosas que dijo en la mañanera, fue que el 93% de la infraestructura eléctrica ya se ha restablecido allá en el Estado, y también hubo un artículo interesante, este director de Mauleón, ya saben que se ha especializado en cuestiones de, pues, el estudio de la delincuencia organizada y demás, y dice que el, el, fueron un crimen organizado, quien organizó, quien coordinó los saqueos allá en Acapulco, da incluso los nombres de los dos grupos del crimen organizado, que, pues, dirigieron, dice que uno, incluso, porque además, por ejemplo, de la Asociación de Bancos de México, los banqueros dijeron que se llevaron cajeros completos. Sí. Violaron, pues, por supuesto, entraron a las sucursales, abrieron lo que pudieron con sopletes y como pudieron, fueron más de 20 sucursales bancarias saqueadas de Santander, de BBVA, de Citibana Mex, de HSBC, y dice él, el periodista, que son células relacionadas con el cártel independiente de Acapulco y también con los rusos. Ellos coordinaron el asalto a los almacenes y las tiendas departamentales de alta gama, que les llamaron ahí en la gente. Además, también empezaron a robar combustible y revenderlo hasta en 40 pesos el litro, el doble, un poco menos del doble de lo que cuesta, dependiendo de qué estemos hablando. Fueron bautizados por medios locales como los huachicoleros del huracán. Y, bueno, se sumaron habitantes que hicieron la situación incontrolable. Se empezaron ellos, estimularon la situación, los habitantes vieron que, algunos habitantes, vieron que era fácil, empezaron a hacerlo, y entonces ahí fue cuando se produjo todo este desorden que vimos con los saqueos. Pero fue estimulado. Más social. Fundamentalmente por los grupos criminales que ya tenían mucha actividad allí en Acapulco, y yo me preguntaba, creo que lo decía la semana pasada, Carlos, no andamos en el asunto, es muy difícil hacerlo, no somos especialistas, pero yo traigo entre cejas y en mi oreja, dicen, la preocupación de que, ¿en qué medida va a crecer o no el crimen organizado que ya estaba tan establecido en Acapulco y haciendo tanto daño al puerto durante esta crisis? ¿Por qué es eso de tras la catástrofe? Laquita, yo creo que eso es lo que nos preguntamos todos, y eso es a lo que más le tememos. Recordemos que ya de por sí Acapulco se encontraba como una de las ciudades más inseguras del mundo. O sea, ni siquiera estamos hablando de una de las ciudades más inseguras del país, sino una de las ciudades más inseguras del mundo. Ya veíamos, ya habíamos visto, ya habíamos escuchado balaceras en la playa, habíamos visto gente que escapando en motos acuáticas, en fin, hemos visto muchos de este tipo de actos delincuenciales allí también en Acapulco, pero esa por eso es la duda. La reconstrucción, en realidad, tendría que ir, pues, desde abajo, incluyendo tejido social. Desafortunadamente, pues, lo que apremia es el tiempo, y cuando eso ocurre, pues, difícilmente se pueden tomar, pues, ese tipo de decisiones para realizar un proyecto que permitiera cambiarle el rostro a Acapulco, además de que ya vimos que no es la intención, por supuesto. Por lo pronto ya subivió la cifra de muertos, ya son 48, blanquita, porque encontraron a una menor que había sido reportada como desaparecida. La Fiscalía del Estado fue la que dio a conocer que habían encontrado a la pequeña primero, y después Protección Civil confirmó el asunto. Acuérdense que López Obrador, muchos decían, es que López Obrador todavía dice que son 47, pues, sí, pero, pues, ya son 48, pues, sí, pero López Obrador todavía no dice que sean 48. Pues, lo que pasa es que López Obrador va a esperar hasta la mañanera para decirlo, pero, afortunadamente, la Coordinación Nacional de Protección Civil no le tuvo tanto miedo al presidente López Obrador y publicó el comunicado, confirmando que, en efecto, son desafortunadamente ya 48 las personas fallecidas por el paso de Otis. Y conto de que el presidente anunció que hay una cantidad de dinero específica para la reconstrucción de Acapulco, lo dijo desde la semana pasada, lo reitero este lunes, diputados de la oposición, tanto del PRI como del PAN, proponen crear un fondo de apoyo para la reconstrucción de Acapulco, y el PRI plantea, por ejemplo, que los recursos destinados para el Fonden en el presupuesto 2024 sean redirigidos para crear un fondo de apoyo. El PAN sugiere recortar 30% a las obras prioritarias. Esta sí es politiquería, esto sí es política, así es que a eso no le damos mucho tiempo. Recuerdan una fotografía que trascendió también de una mujer policía que le estaba dando pecho a un bebé que tenía pues ya muchas horas sin comer y imagínate ese pobre bebé, cuánto debe haber estado llorando. Y ella afortunadamente tenía no solo la disposición, sino la capacidad de amamantarlo, lo amamantó. Y Arisbet Dionisio Ambrosio se llama la policía que acudió al puerto de Acapulco para ayudar en las labores de rescate. Además, llegó muy pronto, se hizo famosa por este asunto. Ella es de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México. Y tras haber sido difundida la noticia, pues ya fue ascendida. Pues creo que honor a quien honor merece. Definitivamente. Y más en esos momentos. Sí, claro. Lo hable lo que hizo. Vamos con otras noticias. Ya dejemos un poquito atrás el estado de Acapulco y Otis. Obviamente seguiremos hablando del asunto, por supuesto, pero continuemos ahora porque en Tijuana, el IMSS Tijuana, imagínense nada más, lleva ocho meses sin atención psiquiátrica. Ernesto Eslava es el periodista que publica en Zeta Tijuana y explica precisamente que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana llevan más de ocho meses sin atención de hospitalización en tratamientos psiquiátricos que sí se atendían hasta finales de 2022 en el Hospital de Salud Mental de Tijuana. La licitación del servicio se ha retrasado desde el pasado mes de diciembre por lo que el servicio tuvo un cambio en la calidad y en la cantidad de la atención. En 2022, por ejemplo, el Seguro atendió 15,757 consultas de salud mental, 207 pacientes fueron hospitalizados y, por supuesto, de enero a agosto de 2023 solamente se han registrado nueve mil setecientas cuarenta y una tensiones, no quince mil setecientas cincuenta y siete y ciento veinte fueron hospitalizaciones dentro del IMSS solamente 481 fueron remitidos al IPBC. Ante la falta de contrato, el IMSS, pues sí requieren, los que sí requieren ser hospitalizados son canalizados a este IPBC, que es el IPBC, el Instituto de Psiquiatría en Mexicali. Qué barbaridad. Sí, están siendo bien descuidados, pero ¿te acuerdas que el presidente dijo que iba a quitar el servicio de hospitalización para los pacientes psiquiátricos? Que se podían ir a sus casas, que ahí les iban a dar buenos cuidados, que ahí... Esa es la estrategia. El presidente no tiene ni la menor idea de lo que significa cuidar a una persona enferma. Que lo haga un día con sus veinticuatro horas, a ver cómo le va, a ver si sigue pensando que es tan fácil. Pues... ¿No? ¿De verdad? Pues es que viven en su burbuja blanquista y no tienen empatía. Por Dios, por Dios. Esa es experiencia humana, ni siquiera político. No, exacto. Y empatía no se caracteriza por tener empatía. No, también. Es clarísimo. Bueno, sale un comunicado de la Secretaría de Salud, del Gobierno de México, que dice que avanza el proceso de obtención de registros sanitarios para vacunas contra COVID-19. No dice más que, pues ha cumplido y ha revisado ya los procesos de la vacuna de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Eso es. Y ya estamos en noviembre. Ya tendrían que estar aquí, pero pues no les importa tampoco. Ahí van a paso de tortuga. Sí, bueno, ellos se agarran un boletito de avionismo y la van y se la ponen. No tienen bronca. Y dos, claro. Claro. En fin. Van en primera, ¿no? Sí. Bueno, lo único que les importa en realidad son sus carreras. Para muestra, ahí está Samuel García. Vamos por la presidencia. El gobernador de Nuevo León confirma que se registrará como aspirante el día 12. Vamos a darle con todo para que lo que hemos logrado en Nuevo León lo podamos replicar en todo México, dice el orgulloso gobernador. ¿Se acuerdan cuál era el problema? Que pidió licencia y el Congreso que no es afín al gobernador. Le había dicho, claro que sí, usted váyase, no se preocupe. Nosotros ponemos a Arturo Salinas como gobernador interino, un integrante del Poder Judicial contrario a Samuel García. Samuel García dijo, no, pues cómo, así no me puedo ir. Interpuso un recurso que resolvió un juez en Chihuahua y eso es lo que muchos dicen, ay, qué caray, pues qué anda haciendo en Chihuahua un juez resolviendo asuntos de Nuevo León. Pues el juez de Chihuahua resolvió que tiene que quedar de encargado en el gobierno de Nuevo León el que diga Samuel García, o sea, su secretario de gobierno. Y por eso Samuel García dice ahora sí, con toda la valentía que le es característica, ahora sí vamos por la presidencia, pues sí, pero vamos a ver si es cierto, porque el asunto no creo que se quede así. Qué incongruencia de verdad, Samuel, que fue lo que más criticó del bronco, pero bueno, ya dijimos que son incongruentes de por sí. Al que me entiendo, ¿tú sabes algo de Marcelo Ebrard? O sea, suspendió su mensaje. Está deshojando la margarita. Sobre su decisión política iba a darlo el viernes el mensaje. Me hace ruido en la cabeza pensar que se fue de vacaciones a Europa, o sea, en medio de esto que es una crisis de carácter personal porque está en fuego su futuro, pues no parece importarle mucho porque se fue de vacaciones a Europa, señor. Pero bueno, no creo que tenga mucha necesidad de dinero, ¿verdad? No, pero bueno, era, no sé ni cómo decirlo, pero me suena rarísimo y se supone que iba a dar un mensaje el 3 de el pasado viernes. No dio el mensaje, lo pospuso y pues ahora sí que ya estamos en cuenta súper regresiva y no se sabe nada de Marcelito. No, ni se sabrá, pues todavía no es necesario hasta que le digan. ¿Todo bien puedes tirar la liga? Dice que está esperando la resolución de Morena, ¿no? Efectivamente. Sí. En fin, aquí al final de cuentas yo no sé qué vaya a pasar con Marcelo Ebrard, cada vez todos estamos más en lo que tú piensas. ¿Dónde está Marcelo Ebrard? ¿Qué está pensando? Digo, a mí, si me preguntan, a mí hasta me parece que está enterrando su carrera política, pero. Sí, desde antes. Ya veremos qué es lo que pasa. Acabando despacito, ¿eh? Recordemos también que en algún momento se especuló sobre el hecho de que por algo Movimiento Ciudadano está haciéndole el feo a PRI, a PAN y a PRD, porque por allí por abajo del agua quizás esté en acuerdos con el partido oficialista. Y recordemos que en algún momento dijimos, esa tercera candidatura para lo que va a servir, la de Movimiento Ciudadano, pues va a ser para quitarle votos al candidato o candidata de la oposición, es decir, para Xochitl Galvis hasta ahorita según se ve. Entonces, pues no nos sorprendamos, más bien, sea como sea, esa candidatura de Movimiento Ciudadano va a ser en pocas palabras pues para beneficiar al candidato oficialista. Ahí Xochitl Galvis le decía precisamente a Samuel García y se especulaba que Samuel García se está lanzando a la presidencia porque así lo quiere el presidente López Obrador. ¿Por qué razón? Pues por la misma, porque ya sea uno u otro, ya sea Marcelo o Samuel, lo único que van a servir es para quitarle votos a esa oposición que significa Xochitl Galvis. Xochitl Galvis que por cierto estuvo en un evento y de repente a un señor se le acerca, le extiende la mano y le va a entregarle algo a la senadora. Ella iba a tomar el objeto cuando él le dice quiero darte mi credencial y ella pues dice no, no, no. Lo que marca la ley es que pues no pueden recoger ninguna credencial de elector los señores de la política y menos si está con un puesto de elección popular muy lista, muy abusada si efectivamente porque si no pues si lo hubieran acusado de algún delito. Y las especulaciones en redes sociales son si fue una trampa o fue legítimo en la entrega de ese hombre que le quería entregar la credencial. Pues sabemos que se va en la guerra en el amor y en la política mexicana parece que se vale de todo Blanquita y pues casi se le aplican a Xochitl Galvez eso le hubiera significado en efecto más adelante sanciones con la ley electoral evidentemente y quizás hasta la pérdida de la candidatura así que pues en este caso pues estuvo acertada Xochitl Galvez en fin Claudia Sheinbaum habla sobre lo que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México les informamos que la Universidad Nacional Autónoma de México dio un dictamen sobre las tesis de nivel licenciatura para obtener el grado profesional correspondiente el título académico correspondiente tanto de Xochitl Galvez como de Claudia Sheinbaum ¿se acuerdan que Xochitl ya había dicho pues sí que la pendejé así dijo ella no lo digo yo porque sí había copiado algunos párrafos completos bueno de acuerdo con el dictamen de la UNAM ni en la tesis de Xochitl aunque ella lo haya reconocido pero tampoco en la de Claudia Sheinbaum en ninguna de sus dos tesis profesionales hay plagio simplemente dijeron pues faltan unas precisiones en la de Xochitl pero eso no le gustó a Claudia Sheinbaum Blanquita porque de alguna o de otra manera pues la metieron en el mismo costal que a Xochitl Galvez que ella ya había reconocido pues que sí la había regado ¿no? y entonces Claudia Sheinbaum maneja un comunicado el viernes ya en la noche en donde explica dos cosas me llaman la atención del comunicado de la UNAM la primera que hayan metido a evaluación mi tesis de licenciatura cuando nunca lo pedí y la segunda me estoy brincando la presunción la segunda que es un poco más delicada es que una institución académica asevera que la copia de una cita sin mencionarla no es plagio entonces pues allí le da su recargón Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez plagiadora y le también le da un extrañamiento a la UNAM dice ¿y a mí por qué me meten en el mismo costal? yo hasta soy tu investigadora yo doy clases ¿quién sabe cuántas tesis se ha asesorado? esa fue la presunción que dije que me saltaba del tuit de Claudia Sheinbaum pero en pocas palabras dice pues es que yo no pedí que revisaran mi tesis por ahí le contestaba María Marván y me pareció inteligente la contestación de María Marván ex consejera del INE le contestaba en el mismo tuit a Claudia Sheinbaum cuando el alumno ha pedido la revisión nunca nunca de alguna forma pues pero lo que hace también la UNAM es lavarle las manos a las dos candidatas y decir y a mí no me vuelvan a meter en estos asuntos o sea que si queremos ver si Samuel García plagió no le pregunten a la UNAM bueno oigan por si están preocupados Roberto Palazuelos fue a Chetumal para encontrarse con la dirigencia estatal del partido naranja y fue arropado por pues la dirigencia del estado de allá le dieron la bienvenida este y dice que va a buscar un lugar en el senado digo por si querían velar Robertito Palazuelos como le dicen el oro allá suelos no ah no perdón ay perdón el diamante negro le dice el diamante negro bueno por si están preocupados y este va a iniciar Morena pre-campañas a partir del 11 de noviembre pero ha dicho ya los candidatos ya con con candidatos definidos pero todavía como son pre-campañas pues no podrán hacer actos promocionales o recorridos a partir de este domingo hasta el 10 de noviembre hasta entonces podrán hacerlo ya con las pre-campañas antes no es correcto pues vámonos muy rápido creo que por aquí ya más que nada habríamos de mencionar lo de Brugada lo de Brugada y Harfush rápido dice Brugada que hay un pacto técnico entre Harfush este seguramente hay muchos 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 que lo dudan sí López Obrador celebró los 52 oros de México y su tercer lugar en los Juegos Panamericanos y obviamente manifestó su agradecimiento a Ana Guevara a Ana Guevara que dice que no le den sus becas a los deportistas que mejor las canalicen a los damnificados de Acapulco hágame usted Ana Guevara Ana Guevara no debería tener la cara para pedir esto las medallas de oro por lo menos del equipo de natación a quien no le ha dado ningún apoyo y contra el cual pues hay un juicio que ya dice que es proceso pero no ha hecho nada 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 por tratar de resolver la situación en fin pero es algo sin precedentes para México primer lugar tercero tercer lugar en los Juegos Panamericanos perfecto bueno una rápida una rápida deportistas cubanos se fugaron de la delegación todos los panamericanos hablando de eso también está su país que ya no quisieron regresar que ya no quisieron regresar sí y no es la primera vez que ocurre no, no, no sucede mucho rápido esta nota blanquita increíble pues asesinaron a la coordinadora administrativa de seguridad pública en Hidalgo Nuevo León la administración municipal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro expresa sus más sinceras condolencias a la familia Ortega Navarrete por el sensible fallecimiento de su hija Blanca Ortega Navarrete coordinador administrativo de seguridad pública vale la pena mencionar nada más que llevaba dieciocho días en el puesto hace dieciocho días de hecho habían ejecutado al anterior Lucio Juárez Lar el pasado diecinueve de octubre ahora le ejecutan a ella hágame usted el favor en Hidalgo Nuevo León muy atentos a la situación entre Israel y Jamás que cada vez está mucho más más complicada y el presidente Obama concedió una entrevista a un podcast y dice el expresidente dijo que la gente tiene que reconocer la complejidad del conflicto palestino-israelí para que se pueda avanzar hacia una solución dice que de ambos lados hay razones y que eso es lo que hay que entender que es algo muy muy complejo pero parece que no y se siguen cobrando vidas ya hay casi 11 mil muertos por el lado palestino y por lo pronto llegó a México y esa es buena noticia la doctora Bárbara Alango una vez que logró salir de Gaza ya está aquí en nuestro país esa es la buena oye dice curiosidades me más pre-campañas ya me hartaron con sus pre-pre-pre-pre-campañas ya empiezan saludos querida Frida Guerrera Verónica que está por acá en modo escucha Berta Margarita Edgar Duñoz Saludos José Luis Estrellas y en fuegos Diana Cantú también Tatiana Nogueira que ya la saludamos hace ratito Eliud Castillo Tobón Alba Monterrubio bienvenida José Cancino López Antonita Carreón nuestro querido amigo María Chinin ya que también lo habíamos mencionado desde luego nuestras modeladoras en Facebook Mari Carmen Castro y Caósfera también bienvenidas cariños y muchas gracias Pati más muchas gracias también anda por acá gracias a todos los que nos están acompañando y los que están también en modo escucha muchas gracias hemos llegado al momento favorito el momento favorito precisamente de este espacio vean de qué se trata son las buenas del equipazo ay ay el xilófono tradicional otra vez Blanquita ay porque me había yo encimado está bonito el xilófono no importa pero lo hice varias veces para que fuera como acompañamiento suena muy bonito suena muy bonito el xilófono claro que sí y así le damos la bienvenida a esta sección las buenas del equipazo y como siempre el agradecimiento a José Antonio Cruz Peinado nuestro querido amigo el corresponsal de las buenas del equipazo gracias por ese trabajo de todos los días para esta sección José Antonio la primera buena del equipazo es de una maestra que resulta que esta maestra Cintia Muñoz pues construyó inclusión escolar yo estoy seguro que sí lo pretendía porque al final de cuentas ella hizo todo lo posible para que así ocurriera estamos hablando de Cintia Muñoz maestra de preescolar que hace aproximadamente 5 años pues cambió su manera de impartir clases cuando al colegio ingresó un pequeño recientemente diagnosticado con sordera el pequeño evidentemente se aislaba la maestra docente en el preescolar Enriqueta Camarillo en la comunidad de San José Buenavista en Santa Rosa Jauregui en Querétaro cuando vio al pequeño pues decidió aprender lenguaje de señas mexicanas no solo para poder comunicarse con él sino también para enseñarle y atenderlo mejor y que cree se acercó a una asociación denominada asociación de latido sordo en Querétaro en donde cursó el nivel básico y allí decidió empezar a implementar el lenguaje de señas no solo con el niño también con los papás con el resto del grupo con la escuela completa para que realmente el pequeño tuviera una integración adecuada así las cosas conforme la maestra fue aprendiendo el lenguaje de señas mexicana lo compartió con sus estudiantes quienes a su vez han llevado lo aprendido a casa y han creado una comunidad que ahora se comunica mejor con todos sus integrantes ¿qué les parece? Definitivamente dime el niño el pequeñito aquel ya está en la primaria porque ella es maestra de kinder ¿no? Así es él ya está en la primaria y ha ido o sea está en la primaria con algunos de los antiguos compañeros de preescolar y ya todos se comunican así cada vez le han hablado de otras escuelas para aplicar el mismo método que ella ha estado ha estado aplicando sí que estos jóvenes pues ya en lugar de decir ay es que no nos entiende ay es que no nos oye y ahí está el pequeñito ahora ya lo incluyen y así seguirá su vida ¿no? qué maravillosa experiencia para estos niños es comunidad tan formativa ¿eh? sí y por eso decíamos la maestra creó comunidad porque no solamente fue durante el tiempo que estuvo con ella en el preescolar sino que de ahí para adelante y lo llevó a toda la escuela lo llevó a los profesores lo llevó a todos los grados y por eso ahora el pequeño aunque ya va avanzando en su estudio en la primaria pues se sigue comunicando de manera eficaz con toda la comunidad qué bonito como dice Mari Carmen esta es una buena del equipazo muy inclusiva dice Caósfera muy incluyente claro que sí bueno vamos a la siguiente madres cuidadoras de Hermosillo Sonora y Arriba Sonora Caósfera dan lugar seguro a madres y padres de y con hijos con discapacidad para que tengan un grupo de acompañamiento y red de apoyo durante este proceso esto es muy importante para que la gente los papás no se sientan solos en lo que es una tarea muy complicada muy difícil Patricia Guadalupe García B. Reyesa que es miembro del grupo y madre de Zahid Gael Vázquez este menor con Felman McDermid explicó que la agrupación nació en 2020 cuando las fundadoras se dieron cuenta de que era necesario tener una red de apoyo entre ellas actualmente tienen 50 integrantes que acuden una vez al mes a reuniones de acompañamiento y una vez al año hacen ponencias y congresos para promover la salud física mental y emocional entre los cuidadores y cuidadoras que importante es lo que te decía no el presidente no sabe lo que significa cuidar a un enfermo de verdad que no sabe no tiene la menor idea bueno en el transcurso de estos meses el grupo se ha interesado por otorgar talleres dirigidos a cuidadores para brindar herramientas que ayuden a aligerar un poco la carga pero sobre todo el manejo emocional de ser cuidador o cuidadora porque es algo muy pesado tanto física como mentalmente y en el Día Internacional de Cuidadores y Cuidadoras que se conmemora el 5 de noviembre Patricia enfatizó que es necesario trabajar más la empatía en la sociedad para que entiendan las dificultades que enfrenta una mamá o un papá cuidador al momento de intentar integrarse a la sociedad después de un diagnóstico de discapacidad en un hijo cualquier tipo de discapacidad también que las mismas autoridades gubernamentales tomen acción en el tema y creen políticas que faciliten este trabajo a las familias con niños con discapacidad lo que siempre pedimos dice ella cualquier sector de la población en vulnerabilidad es la empatía comprensión que podemos necesitar en todos los ámbitos de nuestra vida familia amigos porque esa palabra lo define todo así es que bueno a las madres cuidadoras que aún no conozcan la agrupación y desean conocerla les pide acercarse a ellos a través de facebook madres cuidadoras de sonora donde dan aviso de todas las actividades y todas las reuniones que hermosísima labor bueno esta es una buena del equipazo solidaria amorosamente comprensiva dice chao vamos con la siguiente buena del equipazo esta está muy bonita también porque se trata de una mujer que allá en Michigan ya es una mujer de la tercera edad se llama Diane y todos los días caminaba para ir a su trabajo tenía que caminar tres kilómetros en una de esas ocasiones Diane Gordon es como se llama la mujer de Estados Unidos pues resulta que se encontró 15 mil dólares estamos hablando de alrededor de 200 mil pesos de acuerdo con la nota la suma de dinero pues era una buena lana para esta mujer pero ella no lo utilizó y no se quedó con él le habló a la policía y les dijo que se había encontrado esa bolsa en una gasolinera por la que ella iba caminando llegó la policía inspeccionó la bolsa encontró que allí dentro de la bolsa no solamente había dinero sino también algunas invitaciones a una boda de esa manera rastrearon a una pareja de recién casados que había contraído matrimonio el mismo día que Diane encontró la bolsa y por eso se dieron cuenta que era de ellos y devolvieron el dinero y uno se preguntará ¿y en dónde está la recompensa de la mujer? pues la recompensa no vino de las personas a las que les devolvió el dinero vale la pena mencionarlo sin embargo los oficiales de la policía que llegaron a hacerse con el dinero para devolverlo a sus dueños pues fueron los que se tocaron el corazón y lanzaron una campaña para recaudar dinero que le permitiera comprarle un auto a Diane de esa manera ya no tendría que caminar esos tres kilómetros todos los días ¿sabe cuánto recaudaron? más de 45 mil dólares ella se había encontrado 200 mil pesos mexicanos bueno pues estos 45 mil dólares son más algo así como 853 mil pesos no solamente eso además una agencia automotora se sumó al apoyo permitieron que consiguiera más rápido la camioneta y ahora Diane se traslada en esta camionetota su trabajo todos los días bien merecido porque ya no tiene que caminar esos tres kilómetros es una recompensa por su manera honesta de proceder sin lugar a dudas como dice Carmen Castro dice esta es una otra buena del equipazo muy solidaria y preocupada por el bien de los demás dice Caosfera muy solidaria efectivamente bueno vamos a la siguiente y última buena del equipazo esta está también padrísima porque un paciente de Parkinson había un experimento ahí en Francia y dijo bueno que le podían poner electrodos en su médula espinal si quería caminar porque de repente los pacientes de Parkinson como que se engarrotan como que pierden habilidad por momentos y entonces él dijo pues sí yo le entro yo a lo que sea con tal de que si hay alguna posibilidad de que me cure pues sí tenía pues este grave problema del Parkinson se sometió a este tratamiento es una tecnología revolucionaria para las personas que luchan por moverse a pesar de este debilitante trastorno cerebral investigadores suizos desarrollaron el tratamiento y habían utilizado implantes en la médula espinal para ayudar a varias personas con paraplegia a caminar nuevamente pues Mark que tiene 62 años que sufre la enfermedad desde hace 30 años y que tiene grandes dificultades para caminar y que de repente se queda congelado bueno dijo cuando después de que le pusieron los electrodos ahora puedo caminar de un punto a otro sin preocuparme de cómo llegaré ahí puedo dar un paseo salir de compras por mi cuenta puedo hacer lo que quiere si ustedes observan las imágenes el hombre camina derechito este ahí lo tiene este podría ser un hito una gran gran un gran logro de la ciencia un gran avance de la ciencia para ayudar a todas las personas paralizadas a las personas que tienen problemas que pues de alguna manera cortaron la comunicación entre su médula espinal entre su cerebro y su médula espinal este y que podría pues generar que muchas personas que lo desean y seguramente todos los que lo han perdido lo desean pudieran volver a caminar qué maravilloso avance de la ciencia sí definitivo ¿verdad que sí? bueno esta es una buena del equipazo de avanzada ¿no? muy tecnológica y ahora sí preparados para ver el siguiente video creo que está precioso a ver qué les parece vean nada más eso mamá es no se encontró un globo rojo ajá ¿estás jugando con él? sí se puso a jugar con el globo bonito lo bueno que está como atorado el globito y por eso puede jugar con él ¡ah! lástima porque ahí es eso es lo único que lamentó muchacho ¿por qué no te apuras? vamos a cruzar la avenida y los autos parados eso es lo mejor de todo Blanquita también el respeto de los automovilistas ¿no? sí pues esto es en Canadá ¿no? sí exactamente está precioso del osito ¿cómo juega con el globo? sí es una película que se llama el globo rojo por cierto que es preciosa sí la ven por ahí búsquenla y les va a gustar ahí estuvo en Canadá dice hermoso hermoso está perfecto sí justo así hermoso hermoso muy bien pues pásenla bien los espero el próximo miércoles a las 21 horas con este tema ay Dios mío es que dejé el libro en otro lado allá adentro y este es sobre huembra ay ¿cómo se llama? déjenlo vuelvo a buscar porque no me acuerdo el título del libro tiene un nombre un nombre raro es de Adán Adán Curiel ya lo hemos tenido acá con nosotros el camino de huembra es y otras utopías feministas es una utopía es un juego sobre las realidades en donde hay algunos guiños a la realidad que vivimos actualmente pero construyendo lo que es absolutamente una utopía ¿de qué va esta utopía y por qué es utopía feminista? bueno eso es lo que vamos a saber con Adrián Curiel Rivera que estará con nosotros el próximo miércoles a las 21 horas el próximo jueves en punto de las 9 de la noche no se les olvide tampoco que tenemos una cita justo en este espacio porque es nuestro jueves redondo efectivamente jueves redondo en materia informativa porque está aquí con nosotros nuestro querido amigo el mariachi ninja con su madrugueña expresa en el equipazo así que aquí los esperamos el jueves a las 9 y como dice Cabo Espera no olviden dejar su like antes de retirarse amigos gracias no olviden dejar su like que siempre nos faltan likes hombre nos ven muchos y pocos ponen like bueno está bien si no les gusta ninguno pero síganos viendo de todos modos pásenla muy bien y que no se les olvide que el equipazo somos todos chao hasta el jueves bye bye